¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, es una cuestión de puesta a punto. Además, ir adelante complica bastante, ¿no? Venís sin... a ver, sin referencias. Pero bueno, la referencia es uno, que está buenísimo, ¿no? Ser el líder. Pero bueno, en carrera a veces, al ser el líder, vos sos el que más dejaste tenés. Igual en este caso, por lo menos el viento que hay a la mañana, no pareciera que complicaría tanto en la recta, ¿no? Al contrario, el viento a favor. Va mucho mejor. Tenés la gran diferencia de velocidad de ayer. Pero por supuesto está la referencia de frenaje, porque se llega a otra velocidad a la 1, ¿no? Una linda serie. Tuvimos buen grip en la parte externa de la curva 1. Así que agradecido a Santi Mangoni, que me dejó doblar por fuera. Esas maniobras se hacen de a dos. Así que bueno, mi agradecimiento a él. Después es una diferencia enorme. ¿Ese es el potencial del auto? No, bueno. Fuimos... Creo que estábamos más veloces que el Ambiri en una vuelta. Pero después él en el ritmo está un poquito mejor. Así que tenemos que trabajar de cara a eso para la final. ¿Y echándole el ojo a la serie de Mazacanes, te preocupa el ritmo de él? Estamos parecidos con el Rayo. Así que bueno, veremos qué podemos hacer para la final. Porque son 25 vueltas, no son solamente 6 como en una serie. Y el Ambiri mostró mucho mejor ritmo que nosotros. El ritmo del Ambiri anduvo bien. ¿Pero el tuyo se cayó o se mantuvo? No, anduvo mejor el del Ambiri. Nosotros nos caímos un poquito, así que tenemos que trabajar para la final. Facu, teniendo en cuenta el viento, ¿cómo afecta, cómo complica? Sí, afecta. Vamos mucho más rápido en la recta principal. Y bueno, hay que hacer algunos retoques para la puesta a punto. Nos fijamos en nuestra serie. Hicimos buena diferencia con el resto. Favorecidos porque igual se tuvo que defender. Pero igualmente creo que el ritmo fue rápido. Lo voy a evaluar un poco ahora cuando veo a los parciales. La realidad es que apostamos al ritmo. Como lo hicimos en La Pedrera. Como lo hicimos en Rafaela. Creemos que ahí tenemos un fuerte. A la vuelta rápida sabemos que con 20 kilos y contra las demás marcas es complicado. Pero estando ya ahí con 20 kilos es importantísimo. Recuerda, en la semana me dijiste, hay que aprovechar la carrera de Tuay por las características en cuanto al Chevrolet y lo estás haciendo. Por supuesto, hay que seguir a ganar la final. Es fundamental salir adelante de Arduso y a eso vamos a ir. Obviamente, si es que puedo y no tengo la chance, habrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Por afuera se puede? Sí, hay que ver si te dejan. Las maniobras de A2. Las maniobras siempre son de A2. Regularidad, eso es lo que tienes que tener. A eso vamos, vamos a tratar de correr para cambio.